El cuerpo no tiene nada, si la miro ya no hay otra Ella sabe que provoca y se le ve Jamás imaginé que llegara ese día, donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que rayos ya perdí todo mi tiempo, por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida Y andara solo Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos Cuerpo, antes de olvidar Quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte, llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así, pero que rayos ya perdí todo mi tiempo Por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida Y andara solo Solo hay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos Cuerpo, antes de olvidar Quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Antes del libro cerrar Quisiera contarte que no me gustó su final Antes Mauricio Duarte Pa' que te goce Quisiera llorarte y olvidarte Y regresar a los tiempos de antes Por mis errores ahora estoy sufriendo Y sé que se me acabó el tiempo Quisiera llorarte y olvidarte Y regresar a los tiempos de antes Mi vida no perdona y estoy pagando mi condena ahora Dale mambo Música Antes de olvidar Quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte que no me gustó su final Mauricio Duarte Pa' que te goce Música 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 Música